al chile. Mis amigos, soy bienvenida. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilen, o te dejan picado. Vamos a terminar de una manera muy alegre. Usted en la mañana me pedía que hiciéramos un video sobre todas las fallas de Gilberto Lozano. Y aquí, yo le repito, no es, no es que este, pues que aquí nos pongamos a a complacer a todos, ¿Verdad? Pero de vez en cuando, de vez en cuando hay complacencias. Y lo que sí pasa es que escuchamos sugerencias. Así que con ustedes les dejo una recopilación que hicimos de algunos momentos memorables hasta el momento de Gilberto Lozano del Frena, que vienen siendo un reflejo de la oposición mexicana en este país. Compártalo, por favor, se los voy a subir a Twitter, se los voy a subir a todos lados, pero compartan esos memorables momentos, porque vale la pena. Dicen por ahí, recordar es volver a vivir. Y qué bonita manera de terminar el lunes, recordar es volver a vivir. Con ustedes, los mensajes del universo, que no más no quieres entender, hijo. Y ya se va, lo van a subir a un taxi. Miren cómo se va. Están volando las casas de campaña. Está, o sea, en serio, esto está increíble. No puede ser posible esto. Fíjate lo que te voy a decir, es bien importante, es bien importante, es bien importante, es bien importante. disidencial, que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas, a poder correr a López. López, ayer se refirió a mí, en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando todos sus días, al señor López. Voyendo aquí la computadora, miren, aquí está. Listo. Seguimos recopilando, seguimos recopilando estos gloriosos momentos de Gilberto Lozano, así que usted mándamelos. Obviamente, Gilberto Lozano ya se ha consolidado, se lo ha ganado, se lo ha ganado, como una mención honorífica en los Chili Premios 2022. Se lo ha ganado. Gilberto Lozano se ha ganado su lugar en los Chili Premios 2022. Se lo ha ganado. No se preocupe, este video se los voy a subir, los voy a subir a todas las redes sociales, a bueno, usted ni se me preocupe. Este video usted lo va a tener para regalarlo, para compartirlo, para reírse, porque es lunes, porque es lunes y el cuerpo lo sabe. Sí, miren, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Discúlpenlo, tiene déficit de atención. ¡Nos vemos! Discúlpenlo, tiene déficit de atención. ¡Suscríbete, suscríbete, 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 suscríbete y suscríbete.